¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días, cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos, viernes doce de mayo del dos mil veintitrés. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera, esto con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad, así como rendir tributo a Florence Night Gale, que nació un doce de mayo y es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Muchas gracias a los cibernautas quienes ya desde temprano empiezan a conectarse con Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. Pues una jornada de intensos incendios, tengo por ejemplo este que arrasó con diez hectáreas de maleza en camino a el veladero, movilizaron a los bomberos una vez más para controlar esta quema que además afectó palmeras y árboles. Los equipos de protección civil y bomberos de la base Ixtapa y de la base central se movilizaron a un domicilio en respuesta a una llamada de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar se percataron de que en realidad se estaban quemando varias hectáreas de maleza. Los hechos ocurrieron cuando se reportó a los números de emergencia que una casa en el camino al viejo el veladero estaba ardiendo. Parece ser que únicamente hubo daños materiales. También un voraz incendio forestal frente al fraccionamiento Valle Marlin se apoyó el municipio y el estado para sofocar este incendio que estaba fuera de control. Varias pipas con agua fueron necesarias para sofocar este siniestro. El equipo de protección civil y bomberos respondió a un reporte de incendio en un pastizal en Valle Marlin que estaba fuera de control y representaba un riesgo para algunas propiedades cercanas. Las unidades oficiales PC-108, PC-100 con capacidad para 15 mil litros de agua, la PC-113 y PC-101 fueron desplegadas en la zona. Otro incendio, pero esto fue en un camper allá en el poblado de Mezcales, en Bahía de Banderas. Las causas que generaron este incendio y la movilización de unidades se desconoce. Se registró el incendio de un camper en una de las calles de la localidad de Mezcales, en el municipio de Bahía de Banderas. Las causas por las cuales se generó este incendio se desconocen. El personal de protección civil y bomberos del municipio, en colaboración con Protección Civil Ciudadana y bomberos de Nayarit, acudieron al lugar para sofocar el incendio que estaba fuera de control. Saludo a Luis Eduardo Nuño. Excelente mañana. Muy, pero muy buenos días. Ya iniciando este fin de semana. Falleció un canadiense en un hospital regional. Estaba internado por enfermedad, pero al perder la vida no hay quien lo identifique de manera oficial. La policía municipal recibió un informe acerca del lamentable fallecimiento de un hombre de origen canadiense en el hospital regional. El personal de trabajo social informó a los agentes de seguridad que la persona había fallecido y que no tenía familiares que pudieran hacerse cargo de su cuerpo pues ya sin vida. Son exactamente las 5 de la mañana con 59 minutos. Una temperatura en promedio de 20 grados centígrados. La máxima podría llegar a 32, la mínima en 20 y vaya que se está sintiendo el calor. Empiezan los ventiladores a dar todo en su marcha. Los aires acondicionados también están dando mucho, mucho de nuestro deseo de tener frescura en nuestros hogares, en nuestros autos y mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Se espera que la temperatura esté pues como se le agrada a los turistas también. A eso vienen a disfrutar de imponente temperatura en este destino de playa. Te comento también en materia de información de Bahía de Banderas. Por simulacro en Nuevo Nayarit, militares sitiaron Hospital La Joya. Una falla mecánica provocó accidente en Avenida Federaciones en San Vicente, Nayarit. Y lo que existe circula en la red, nota por nota, tendencia en redes sociales. Entonces, entró en vigor el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, la manera en que funcionará para todos aquellos que no cumplen con la manutención de los hijos cuando ya se separaron de sus parejas. Fideicomisos del Poder Judicial contra las becas, el reto que lanzó AMLO a Santiago Krill. La Fiscalía General de la República anunció el inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses. Hijo del contador, ordenó el secuestro de estadounidenses en Matamoros, acusa a la Secretaría de Seguridad, quienes son los 10 narcos mexicanos más infames en la historia, según Chad GPT. Una explosión de volcán Popocatépetl causó destrozos en casas y negocios de Puebla. Encontraron muerta a Heather Armstrong, la más influyente blogger sobre maternidad. ¿Cómo nació el cártel del tabaco y de qué manera ayudaría al cártel mexicano en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer un amparo de Rafael Caro Quintero sobre su extradición en Estados Unidos. Juez ordenó a la Fiscalía investigar a López Gatell por mal manejo de la pandemia. Gobernadores de la Cuarta Transformación apoyan que ministros de la Corte sean elegidos por voto popular. Entró en vigor el decreto sobre diagnóstico de diabetes y son algunos tipos definidos ya en la ley. Es la información, es el resumen. Hoy el profe Michel, el presidente municipal Luis Alberto Michel y su esposa Chuyita, van a estar encabezando una ceremonia de festejo en conmemoración al Día de las Madres, que fue el pasado 10, pero para mayor tranquilidad y ya sin tanto compromiso familiar, porque parece que les dieron el día el miércoles a las Madres de Familia del Ayuntamiento. Hoy les van a festejar en un hotel céntrico en el municipio de Puerto Vallarta, destino enclavado en el Pacífico Mexicano. Muchas gracias por el favor de tu atención. Exactamente a las 6 de la mañana con 2 Minutos. Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta.